Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estamos aquí de nuevo en otro vídeo de Granblue. ¿Por qué este vídeo? Bueno, pues porque anoche pude subir el de dificultad 100, pero con 100 repeticiones de la dificultad 100 de la crew desbloqueaban 150 y este empieza a ser un pequeño reto. Entonces, he hecho algunas modificaciones en la party, aquí podemos verla, vemos que los personajes siguen siendo lo mismo, pero sí que hemos cambiado un poquito en las armas. Por ejemplo, tenemos ahora aquí la Dracónica en lugar de la Opus. ¿Por qué la Dracónica en lugar de la Opus? Pues por esto de aquí. Esto reduce el daño que puedes recibir a través de oscuridad y se acaba notando un poquito bastante. Aparte, tenemos crecimiento exponencial por los turnos para hacer más daño. Vamos a alcanzar suficientes turnos ya con esta dificultad como para sacar el partido a estos, si no, pues no tendría sentido y seguramente pues seguiría siendo mejor la Opus. Y en el resto, pues ya veis, es más de lo mismo. Las pistolas, las dos katanas estas de oros y tres espaditas. Aquí en las espaditas, si tuviera la X de defensa en todas, pues sería incluso mejor. Porque ya empieza a pegar duro y hacerte daño por turno, que al final, entre el daño por turno y lo que te pega, pues puede que las curaciones no sean suficientes o suficientemente rápidas. Después, en el tema de Summons, pues no ha cambiado nada. Seguimos teniendo esto. Lo que pasa es que ahora pasaremos a ser más activos a la hora de utilizarlas. No solo utilizaremos Baja Mood con el Full Auto, sino que habrá momentos donde tiraremos a nuestro Oberceboob para quitarle los tres buffos que se pone. Que el de Doge está detrás de otros dos buffos, entonces hay que quitarle tres para llegar a él. Y Baja Mood es la mejor opción, sin lugar a dudas, porque él puede llegar al tercer buffo en el mismo activación, porque quita tres del tirón. También Triple Zero puede hacerlo, pero ya tienes que depender de la segunda activación de Triple Zero. Entonces, hay que esperar a que se cargue, etcétera, etcétera. Y en ese caso, por ejemplo, sería, si no tenéis a Belceboob, pero si tenéis a Triple Zero, sería poner a Triple Zero de principal para poder activarla en el turno 1 y después funcionar alrededor de ello. ¿Qué más tenemos aquí que puede ser interesante? ¿Veis que voy con Kengo? Seguramente en dificultades superiores cambie la clase y probaré a ir con Omyoji, que me parece que sería más adecuada para estas dificultades y sobre todo para el tipo enemigo que nos estamos enfrentando. Y a lo mejor en el tema de personajes, pues habrá algún que otro cambio. Por ejemplo, Sahar, Lucio, lo tengo aquí más que nada porque pega como un tractor. Pero seguramente si se dificulta bastante, aquí sería poner a Vira o poner a algún personaje similar alrededor como Vira. Vira es lo bueno que es que es un tanque muy bestia, que al mismo tiempo también tiene que quitar buffos al enemigo. Entonces ya sería, mira, entre ellos dos. Si tuviera a Illnod ya sería mejor que mejor porque Illnod aquí entraría perfecta. Sería todo el rato quitándole buffos al rival y se notaría demasiado rapidez que yo ahora mismo no tengo. También se puede burstear este enemigo porque sí ya tiene una vida aceptablemente alcanzable. Y hay algunas composiciones incluso en las que pueden matarlo un solo turno. Pero no tengo ni los personajes ni las armas, así que vamos con lo que tenemos. No tengo ninguna trascendida de la ni a Opus ni a Dracónica, así que no puedo hacer mucho más en ese sentido. También el tema de que ahora mismo me puedo permitir ir como a Hamout. Pero seguramente ya en la siguiente dificultad, más que nada por tener un poquito más de vida con las armas. Pues a lo mejor sería cambiarme esto para ir con más vida. Y dependiendo de la situación, como la Dracónica ya escala por turno y todo lo demás, tendría que ver a ver si quitando alguna de estas katanas y cambiándolas por las lanzas de la luminería nueva, pues como dan vida y estamina, pues me podrían cubrir un poquito más en ese sentido. Y nada, esto sería todo lo que es de los cambios de la composición, así que voy a mostraros cómo lo hago. Ya esto no es full auto, hay que microgestionarlo un poquito, entonces podemos hacerlo para que se pueda ver. No voy a resitear nada, pero esto ten en cuenta de que cuando empezarán las animaciones de los autoataques, yo le daría al refrescar la página para ir más rápidos. El primer turno es totalmente full auto, ahí no hay problema. Ah, y se me acaba de activar el buffo de la crew. El buffo de la crew este, esta bolita que veis así gris, va a influir bastante en cómo veis mi experiencia del enemigo. No se puede ver porque no lo captura, pero es como un escudo gris. Eso proporciona muchos aumentos de estadísticas y todo lo demás, entonces no veréis la misma experiencia que sería como cuando lo hacía yo durante toda la mañana. Entonces se cambiará un poquito. Por ejemplo, ella no adquiría el ogie en el turno 1. Lo adquiría en el turno 2, entonces tenía que quitar la habilidad, etc. Ahora, pues esto irá un poquito más fluido porque, por ejemplo, la tercera habilidad normalmente me la guardaba en el turno 2 para poder hacer su ogie en el turno 2 y doble ogie en el turno 3. Ahora, como ya lo gastaron en el turno 1, pues entonces puedo activarla en el turno 2 e ir un poquito más rápido. Vemos que además, digamos, hay cerquita del trigger, pero no lo activamos, cosa que es beneficiosa porque activar el trigger aquí no lo ahorramos y ahora le vamos a pegar un poquito más fuerte. Vale, vemos que tenemos esa activación. No vamos a tirar nada de esto porque ya tenemos barra suficiente aquí con la protagonista, pero podríamos incluso tirar al triple 0 para acelerar un poco la mecánica. Recuerda que triple 0 con Kengo tiene una interacción muy mala porque haces doble ogie, pero no es que te dé dos veces la barra. O sea, tú cuando llevas a Kaneshige, que es la espada, la katana que llevas con la protagonista, da un poco de barra a todo el mundo cuando haces ogie. Y también te la proporcionas a ti para hacer el doble ogie. En este caso no, es un doble ogie pero sin ganar barra, incluso terminas con menos barra que después del primer ogie. Vale, ahora, como está todo ya esto, ya veis de que va muy bien. Recuerda que cuando Cosmos tira la tercera habilidad, ella gana que no puede recibir daño en un turno. Y nada, no hay ningún problema ahora adelante, así que continuamos. Ya veis, estamos en el turno 3 y ya estoy alcanzando el cap del ogie y de la protagonista. Esto es más que nada por las katanas de Horus. Las katanas de Horus pegan una maldita burrada. Así que no las menospreciéis. Las armas de Horus están muy, pero muy bien. También está el arco. Y el arco también hay que tenerlo en cuenta. Y yo, por ejemplo, tengo un arco que está diseñado para ser defensivo. Así que también es una cosa que consideraré de cara a la build que tengo más adelante. Vale, ahora mismo no hay ningún peligro. Porque tenemos aquí el doble ogie de ella y va a quitar los dos buffos estos. Y el rebote que hace, tenemos tantísima vida en la protagonista que no nos importa ahora mismo. Porque son dañitos de mil y vamos curándonos con Juni y nos estamos curando también con Lucio. Así que está muy fácil en ese sentido. Ahora ya veis, tenemos aquí el pequeño problema. ¿Veis dónde está el buffo? Está detrás de dos. Y uno de ellos es Velo. Así que aquí es el momento donde vamos a tirar de nuestro querido Belzebub. Por ejemplo, lo que os decía antes. Si no hubiera hecho Loggi en el turno 1 y estuviera todo ya preparado. Aquí nada más empezar se hubiera puesto otro doge. Pero solamente ese doge. Y eso es lo que nos quitaríamos con Lumineria. Pulsaríamos Lumineria, le quitamos ese doge y entonces seguimos avanzando. Como no se ha dado el caso, pues esta Lumineria no la ha utilizado. Pero en este caso sí que conviene porque tenemos estos tres buffos que son estúpidamente dolorosos. El velo nos impide llegar a detrás. Este hace de que nos pegaría triggers mucho más rápido. Y cuando digo mucho más rápido es llega a nivel peligroso. Y el doge este son cuatro turnos. Hay que quitarlo. Si no estás cuatro turnos, perdiendo el tiempo y recibiendo los ataques de él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y procurar quitarlo cuanto antes. Reservaros, aunque sea, por ejemplo, si tenéis Vira, reservaros el doble Ogi de Vira con la segunda habilidad para ello. Que también hace tres dispels. O con Cosmos, el doble Ogi de ella hace dos dispels. Necesitaréis un tercero más. Pero ya depende de eso y estaréis perdiendo daño a lo largo. Por ejemplo, ahora voy a tirar a Belzebub. Veréis de que la primera activación de Belzebub saldrá un cero. Porque los dos ya hará. Pero lo que viene detrás, que ya le quitas los buffos, sí que se come los tres millones de daño plano. Y ahora pues ya proseguimos. Aquí me la ha dañado bastante a Cosmos. Podría curarla un poquito, pero creo que no es necesario. Así que proseguimos tranquilamente. Y esta defensa que se ha puesto, la primera habilidad de Cosmos se la quita. Así que va a entrarle un daño íntegro bastante potente. También tenemos ahora que ya se ha activado Lucio en turno 5. Y ya veréis que este señor va a compensar mucho el daño. Que Junia al fin y al cabo es un support. Estamos perdiendo daño por tenerla ahí. Pero nos está ayudando a mantener a toda la parte y medio viva. Al mismo tiempo que acelera que flipas a Cosmos. Ahora vamos a llegar a otro trigger. A ver si ese trigger hace demasiado daño o no. Habrá que verlo. E interior no debería matarme a Cosmos. Pero puede darse el caso. Hay que también tenerlo presente eso. No me ha hecho nada problemático. Cosmos está muy dañada. Aquí por ejemplo, fijaros. Tenemos muy poca vida con todos. Así que podemos tirar un sticker. Y con esto nos cura a todo el mundo. Tenía que haberlo hecho antes de que ella tirara la tercera habilidad. Porque Cosmos tiene el problema de que cuanta menos diferencia hay del 50% en su vida. Más estadísticas tiene. Ahora por ejemplo, el haberla curado después de que ella tirara la tercera habilidad. La ha perjudicado en la capacidad de daño. Es un personaje muy peculiar en el sentido. Que tienes que mantenerlo vivo con la mitad de vida. Pero la recompensa es muy, pero que muy buena. Si es eso, si la puedes mantener ahí. ¿Cómo creo que sería una opción muy buena de tener a Cosmos? Pues si tuviéramos Garrison. Y lo podríamos aprovechar. Por ejemplo, si yo fuera Primal. Podría ir con la Excalibur que tengo de luz como arma principal que tiene Garrison. Y seguramente iría todo muy bien. Pero es que ahora mismo, creo que Magna. Con esto de que tenemos la luminaria activa y todo lo demás. Es más fácil de montar. Gasta menos recursos. Y no hay una necesidad imperiosa para poder ser Magna. Con esta dificultad que nos estamos viendo ahora mismo. Así que, ni tan mal. Y nada, aquí ya se termina la batalla. Porque la que de Don Mahamud, que no hacía ni falta. Pero ya con solo la segunda habilidad de Sahar, de Lucio y de Bremori. Ahí está. Si no estáis acostumbrados a ver esto, tened en cuenta que... En una de que igual se gana demasiada experiencia. Pero bueno. Sale rentable esto. Son 4 millones de honor que se consigue. Muchos tickets. Sin duda, esto no viene mal. Pero por rapidez, cuanto menos sea la dificultad, más fácilmente es conseguir los tickets. Aquí consigues más tickets por ser una dificultad superior individualmente de cada raid. Pero lo que tarda es en hacerla. Y los problemas que puede haber por el camino. Porque puede que no seas todo full auto. Pues puede que sea más rentable siempre hacerlo en menor dificultad. Además, si queréis que os caigan las armas. Con el ratio que hay de que caigan. Que es malísimo. Pues cuanto más sea la dificultad, menos repeticiones. Así que no es el lugar último para farmear. Si queréis las armas nuevas. El puño, el arpa y la espada. Pues lo ideal sería que lo hicieras en dificultad 95. Pero yo como ahora mismo estoy persiguiendo lo que son los honores. Entonces no es muy conveniente para mí hacerlo. Porque aún estoy lejos de la cuota que quiero alcanzar. Y nada. Esto sería todo por el nivel 150. A ver cuando salga el nivel 200. Que tengo interés por ver si puedo hacerlo con esto. Ya intentaré mirar con otros. Pero Omyoji es una clase que tengo ahora mismo que contemplar. A ver si me sale conveniente utilizarla. Porque también podría ir con Lumberjack. Lumberjack es una clase muy buena. Muy defensiva. Que tiene capacidades de ataque bastante buenas. Sobre todo por el tema del aumento de autoataques. Y eso también estaría para mirarse. Ya os digo. Esta tarde intentaré mirar un poquito como Omyoji. A ver si puedo mejorar esta situación. Y ya cuando salga el nivel 200. Pues lo mostraré en otro vídeo. Así que aquí me despido. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. De cómo lo estoy haciendo yo. Y recordad que. Tenéis la caja de comentarios. Discord, Twitter. Todo ahí para poder localizarme. Y en el Discord. Pues tenemos una comunidad que está creciendo poquito a poco. A veces más rápido que poquito a poco. Y ahí pues recibimos a todas las dificultades de jugadores. Mientras no lo hagáis difícil. Recibimos a todos los jugadores. Y no tengáis miedo en preguntar. Porque todos hemos empezado siendo novatos. Y es lo que hay. Este es un juego complejo. Así que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y nada. Voy a hacer lo que pueda. Hasta que terminen los intentos de hoy. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Que así hago otra vez el saludo sin cámara. Adiós.